No se niega a perder lo que pierdo cuando quiero verte No voy a ganar lo que gane yo por tenerte Y aunque yo no quede en bala suficiente He venido a matar con tu nombre grabado en la frente Y a las ganas de hacer la maleta mezclarle a la gente Y aunque te parezca igual es diferente Te quiero disparar todos los besos que nos pude darte Te quiero disparar Cada caricia que no pude hacerte Y aunque venga a buscarte Llegar las vueltas para ser valiente Te quiero, te quiero Disparar Me recuerdas que vas cuando vienes para enloquecerme La locura que cruza sin más cada parte de mi mente Y aunque yo nunca pude reemplazarte Te quiero disparar todos los besos que no pude darte Te quiero disparar Cada caricia que no pude hacerte Cada caricia que no pude hacerte Que no caer a buscarte Sacar las fuerzas para ser valiente Te quiero, te quiero Disparar Te quiero, quiero disparar Ya no te encuentro entre tanta gente Te quiero disparar Ya se vuelve a mi nombre de tu frente Te quiero disparar Los besos que nos pude darte Te quiero disparar Cada caricia que no pude hacerte Te quiero, te quiero, te quiero Disparar Disparar